Buenas días, tardes para todos y todas los que nos acompañan en Diálogo Salada. El día de hoy tenemos el gusto de tener la participación en una conversación acerca de un tema que ha ocupado las noticias y los titulares de diarios internacionales en todo el mundo, que es la situación política y coyuntura de protestas en Sri Lanka. Nos acompaña la profesora Soraya Caro Vargas, directora del Centro de Estudios y Servicios sobre India Contemporánea y Asia Meridional SESICAM de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Soraya, con múltiples investigaciones, con temas importantes y diría que de gran calado a nivel nacional en Colombia, nos acompaña hoy para contarnos un poco acerca de esta coyuntura, dada su experiencia también como doctora en ciencias políticas en una universidad de India, la Universidad Indira Gandhi Open University y también con un trabajo de investigación extenso y dedicado sobre relaciones económicas India y América Latina. Entonces, doctora Soraya, un gusto enorme contar con usted hoy en este espacio y nos gustaría comenzar hablando un poco de Sri Lanka no es un país que típicamente tengamos en el radar del cual conozcamos a profundidad y por ello contarles un poco a nuestra audiencia de diálogo salada cuáles son estas características del país en términos de la economía, el sistema político, ¿qué consideras clave en tener en el radar a la hora de poder entender este país y por qué dicen hoy los diarios internacionales que se encuentra en una crisis económica? Tatiana, buenos días y muchas gracias a diálogos salada por este espacio que le abre a CECAM y a la Universidad de Extremadura en Colombia pues para tratar un tema que ciertamente parece muy distante de la realidad colombiana y de la realidad latinoamericana pero que como vamos a ver tiene incidencia, tiene incidencia geopolítica y geoeconómica y además tiene un pasado y una historia bastante robusta que nosotros deberíamos tratar de entender. Pues Sri Lanka o como la llamaban en la época colonial cuando los británicos estaban en la zona del Hindostán, Ceylan, la isla de Ceylan, está localizada en un punto estratégico maravilloso y yo quisiera pues mostrarles un mapa en el que vamos a ver la importancia de Sri Lanka en las rutas comerciales desde tiempos muy antiguos. Ustedes ven ahí la isla, se llama La Lágrima del Índico, localizada a 35 kilómetros de India. Es casi como una distancia similar a la de Cuba y Miami, o sea podríamos referenciar esa cercanía así. Es un país que se integra mucho con la península índica, con India desde tiempos ancestrales, pero que también tiene una influencia en el resto de países que están apostados en el Océano Índico y que tiene una importancia estratégica para China. Por el Índico, pues como ustedes saben, por el Océano Índico transitan todos los bienes y servicios que se transan entre China, los países del sudeste asiático y toda esa zona del occidente ya de Asia, del sur y del occidente de Asia para llegar a Europa. Es un tránsito estratégico, es una parada importantísima de los barcos chinos y de los barcos en general de todas las naciones que están transportando petróleo, commodities y diversos bienes para proveer a toda la zona de Asia oriental. Entonces, ciertamente Sri Lanka juega un papel muy importante en la política internacional de China, de India y de otros países asiáticos, pero también en la mirada estratégica de Occidente. Ahí están bases militares de Estados Unidos y de Europa, entonces ese punto de Sri Lanka es bastante sensible. Pero además, pues me parece que para entender la situación de Sri Lanka hoy, que es crítica y lamentable, pues tenemos que irnos también a la historia de Sri Lanka. Sri Lanka es una nación o un lugar en donde siempre se han producido commodities, un lugar que en la antigüedad fue importante en las rutas de las especies, producía canela, té, todo tipo de colorantes, de saborizadores, derivados del azúcar y de diferentes tipos de azúcar, caucho. Entonces, todos esos productos, por ejemplo, fueron importantes para el imperio británico. La producción de té del Ceylan, que para mí es uno de los mejores tipos de té, si los comparamos con los del norte, de la India, del noreste, los té de Assam o de Darlegin, pues ciertamente generaron como una opción adicional de mercado hacia Occidente en términos de té. Y eso fue importante para el comercio de las grandes compañías europeas, así como el comercio de la nuez moscada, el comercio de la canela. Hoy, ¿qué produce Sri Lanka? Hoy Sri Lanka sigue produciendo commodities, no exporta mucho, importa mucho más de lo que exporta, pero básicamente se ha convertido en un fuerte productor de maquila, de textiles, y de bienes relacionados con la industria de las confecciones. Produce o es un gran exportador de piedras preciosas, particularmente el zafiro. Produce también azúcar y produce algunos alimentos que básicamente le bastan para su mercado. exporta muy poco, aunque uno de sus principales socios en exportación, pues es Estados Unidos, India, la propia China, el Reino Unido, son sus socios estratégicos principales, algunos países de Europa también, pero básicamente es un importado de todo, y eso pues obviamente viene a jugar en el tema de la crisis económica que está viviendo en este momento. Yo creo que esos son como los elementos principales de qué es Sri Lanka económicamente y geopolíticamente, como para empezar a hablar de lo que ahora sucede. Soraya, hay un elemento allí que nos genera inquietud a muchos académicos, y es, si bien en Sri Lanka se habían generado antes protestas, sí, había manifestaciones en el pasado, ¿qué pudo haber generado un estallido social de tal calado que condujo, preciso, a la renuncia del presidente? ¿Y por qué todavía hoy se ve en los diarios que siguen las manifestaciones frente a casa de gobierno? Es decir, es como si hubiese una inconformidad estructural, porque incluso luego de la renuncia de Rayapashka siguen las protestas, es decir, el pueblo sigue inconforme. ¿Qué pudo haber generado este estallido social hoy? ¿Cómo se explica? ¿Y por qué hoy siguen las inconformidades o sigue el malestar social que conduce a protestas en Sri Lanka? Pues mira, ahí tú hablas de unos problemas estructurales, y los problemas estructurales tienen también que ver con un problema étnico. O sea, en Sri Lanka tenemos una población que es 70% budista, y una gran mayoría de población originaria del Seilán, originaria de la propia Sri Lanka, que es en su mayoría budista. Pero también tiene un componente tamil. Si ustedes observan al final del mapa de la India, ahí está localizado el estado de Tamil Nadu. Es un estado hinduista. Luego, en Sri Lanka, también, desde tiempos inmemoriales, en esta zona en donde está el cuadrito, al final de la punta de la India, ahí está localizado el estado de Tamil Nadu. Y al norte de Sri Lanka hay una fuerte concentración de población tamil, aunque los tamiles y los ceilandeses siempre se mezclaron y están en toda la isla de Sri Lanka. Pero particularmente en esa zona hay concentración. Entonces, hubo, pues, como ustedes recuerdan, el surgimiento en los 60 de las guerrillas, y ahí también surgió una guerrilla en Sri Lanka muy fuerte, muy estratégica, que fue la guerrilla de los tigres tamil, una guerrilla separatista, pues, que acompañó la ciudad de izquierda, pero al tiempo se generaron al interior de la isla y dentro de los grupos de Selán también unos movimientos de izquierda muy afines con, pues, la ideología maoísta, no con la soviética, que es más cercana, o India es más cercana a la ideología soviética que a la maoísta. Entonces, ahí se empiezan a generar unas tensiones, hay una guerra civil que dura 26 años en el país, que dejó 100.000 muertos, que dejó muchos desplazados, y sobre todo una guerra bastante violenta, de ataques terroristas, suicidas, en donde incluso muere un primer ministro de la India en el 91, Rajiv Gandhi, si tú te acuerdas, y eso genera tensiones con India, hay una aproximación desde ese momento bastante clara a China, y eso, pues, empieza a generar tensiones al interior de la isla y entre los propios grupos de Selán y los étnicos de Tamir. Las confrontaciones duran hasta el 2009, cuando no hay, como en Colombia, pues, diálogos de paz, sino básicamente un proceso de pacificación bastante violento también, que en este momento investiga el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque hubo violaciones a los derechos humanos de ambas partes terribles, más o menos hay seis clases de violaciones de derechos que se han identificado por parte de los tigres también, y otras cinco clases de violaciones por parte de las fuerzas estatales. Entonces, pues sí, pues hay mucho dolor todavía en la población xerlanquista. Pero además, empieza un proceso de endeudamiento muy complejo. La deuda en el 2000, Sri Lanka, es catalogado por el Banco Mundial como una economía de ingreso medio. Y a partir de ese momento, o hasta ese momento, la deuda de Sri Lanka estaba compuesta por deuda concesionada de bancos multilaterales. El Banco Asiático del Desarrollo, el Banco Mundial, las agencias de cooperación internacional de Japón. Esa era la conformación de la deuda soberana de Sri Lanka en ese momento. Posteriormente, ya cuando es una economía de ingreso medio, le cuesta conseguir créditos en condiciones beneficiosas, como las que había conseguido antes, al 1%, con entre 20 y 40 años de gracia, y empieza a endeudarse en el mercado comercial. Y en ese mercado, pues obviamente la deuda es más cara, son 6% de interés o más, y con un año, de 5 a 10 años para el pago de la deuda, pues eso hace difícil el manejo, pues de la deuda soberana. Entonces, pues ciertamente, la transformación en la estructura de la deuda hace que Sri Lanka se confronte con compromisos muy fuertes de pago que realmente no puede atender. El pago inmediato de la deuda para este año es de 7 mil millones de dólares, y en caja, o sea, en sus reservas, solamente tiene 2 mil millones de dólares. Y es ahí, en este año, más o menos hacia abril, cuando el gobierno se declara en una insolvencia preventiva buscando una reestructuración de la deuda, y buscando a un ente que el gobierno de Rayapaxa o los gobiernos periódicos de Rayapaxa siempre habían evitado que era endeudarse con el Banco Mundial. O sea, siempre Sri Lanka, durante los gobiernos de Rayapaxa, Rayapaxa muy cercano a China y en general a los países asiáticos, decide que no quiere tener nada que ver con las fuentes de financiamiento occidentales, y en cambio acude más pues a los bancos asiáticos. Entonces, ahí ustedes ven cómo está la conformación de la deuda. 13% le corresponde al Asian Development Bank, en donde China tiene una fuerte, muy fuerte participación. El 10% es una deuda con China, el 10% con Japón, con el Banco Mundial es del 9%, con India el 2%, pero sobre todo el problema está en la forma como se ha comprometido con bancos comerciales en el mercado. Entonces, pues hay muchos bancos que han abierto sus mesas para prestar a Sri Lanka, en donde son atendidas por inversionistas de todo tipo, también hay chinos, hay turcos, hay de diversos países están involucrados en este monto de compromisos en la deuda soberana de Sri Lanka. Entonces, ahí encontramos pues un problema gravísimo. El otro son políticas populistas que se vinieron implementando durante el gobierno de Rayapaxa básicamente desde 2019 en donde se eliminan ciertos impuestos. o sea, hay un déficit fiscal y también hay una baja participación de las exportaciones en el Producto Interno Bruto. Pasa del 33% en el año 2000 casi al 13% en el 2019, es decir, la participación de las exportaciones es bastante precaria y pues ciertamente no hay ingresos para cubrir la deuda. Además de unas políticas que introdujo Rayapaxa de manera como muy muy rápida para hacer un tránsito de la agricultura tradicional a una agricultura orgánica y eso puso contra la pared pues a los agricultores que no estaban preparados para ese cambio tan abrupto y pues generó una crisis por ejemplo en el acceso a los fertilizantes y en general pues para atender las necesidades básicas de la nación en este momento Sri Lanka está pidiendo préstamos para poder cubrir las necesidades alimenticias de la población las necesidades básicas cereales para poder obtener los requerimientos en materia energética petróleo gas y pues hay recortes en la electricidad que pueden durar de 12 a 24 horas en un país localizado en una zona que es bastante cálida entonces la inconformidad la calidad de vida de los ciudadanos se ha afectado de manera radical hay un 70% de inflación y pues realmente la situación es crítica en este momento y esas son en buena medida las razones por las cuales la población se levantó más o menos desde abril de este año ha habido marchas muy violentas en mayo hubo una marcha en la que incendiaron casas de miembros del parlamento en donde hubo muertos y obviamente en donde todo tipo de grupos civiles se están manifestando pues para un cambio de gobierno inmediato cosa que Rayapaxa trató de 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 demorar pero que como viste ya en las últimas noticias esta semana pues ya el congreso anunció que hoy está renunciando Rayapaxa y y se llama a a un nuevo gobierno de unidad a partir del 20 de 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 junio vamos a ver como si se logre pero realmente la situación de Shirlanda es difícil que ha hecho ellos están llamaron al banco mundial para la reestructuración de la deuda para que y para diseñar una forma de rescate rápido que en teoría debe durar seis meses y ya pues un periodo de dos años más o menos para volver a salir del hoyo y pero también teniendo en cuenta pues las condiciones que siempre pone occidente relacionadas pues con el cumplimiento de la deuda que son mucho más estrictas y además vinculadas con los temas de derechos humanos en donde va a haber sanciones no económicas sino sanciones a las personas que estuvieron involucradas en los actos pues de violación del derecho internacional y del derecho de los temas de guerra y demás va a haber sanciones personales a su patrimonio sanciones para que no entren a ciertos países de movilidad y obviamente eso también afecta a los ánimos al interior de la isla entonces llamaron a una mesa nueva de acreedores en donde están países asiáticos en donde está China en donde está India en donde está Japón y Rusia y otros países de la zona y también países occidentales para mirar si hay otras formas de rescate que sean menos gravosas en términos de condiciones eso es como lo que lo que hay hasta el momento en el proceso dolorosísimo de Sri Lanka porque es una nación hermosísima muy parecida a nuestros países tropicales con una población maravillosa es muy afectuosa es muy generosa es muy es muy volcada al turismo tú sabes que el turismo es su principal fuente de ingresos y obviamente se vio terriblemente afectada durante el COVID entonces eso también afectó mucho las finanzas del país Sí Soraya tú tú tocas un tema al final de este análisis muy completo sobre esta situación histórica socioeconómica porque no es no es actual sino que es el resultado de todo un proceso de un mal manejo también económico que conduce a toda la inestabilidad que vemos hoy pero ¿cuáles serían esas implicaciones geopolíticas? digamos ¿cómo ves a India allí viendo el estallido social? también ¿qué reacciones esperaríamos por parte de China? China un acreedor importante como tú lo mencionas ¿qué reacciones geopolíticas vemos más allá de estos multilaterales más occidentales sino desde el punto de vista regional del sur de Asia y Asia del Este ¿cómo vemos las implicaciones de la crisis de Sri Lanka hoy? Pues complejas también y es muy interesante tu pregunta porque todo el mundo se pregunta bueno ¿qué están pensando Estados Unidos y el Banco Mundial? y bueno ellos sí están pensando pero realmente los más afectados por la situación de Sri Lanka son los países los tradicionales socios China India que es su vecino estratégico y a veces su gran contradictor pues en el G7 en la reunión del G7 que se llevó a cabo recientemente en Alemania Estados Unidos pues lanzó una propuesta o prestó más o menos 20 millones de dólares para atender a población vulnerable 800.000 niños un número importante de mujeres embarazadas y agricultores pero en cambio India que también pues manifestó su preocupación por lo que estaba pasando en Sri Lanka pues está sigue pues promoviendo una cooperación muy profunda con su socio como siempre lo ha hecho pero no nada que de verdad sea contundente por ejemplo en alianza con Japón que también es un socio muy importante de Sri Lanka y que pero en la reunión reciente pues no hubo una manifestación expresa de apoyo inmediato para la necesidad urgente que tiene Sri Lanka en el caso de China el primer ministro que ya renunció no recuerdo su nombre porque es bastante complejo pero él también manifestó que estaban tratando de reestructurar la deuda con China pero China no ha hecho una manifestación expresa de esa reestructuración o de nuevos préstamos adicionales a los que ya se había comprometido o de nuevas ayudas en cooperación que sean sustanciales entonces la situación es crítica esa reunión que están teniendo ahora en ese en ese grupo de acreedores paralelos a los de a los a los tradicionales particularmente conformado por asiáticos pues sería muy importante que llegara a conclusiones muy rápidas porque realmente la población está necesitando ayuda Rusia ha reaccionado a pesar de que hay tensiones con la isla Rusia ha reaccionado rápidamente por ejemplo en el suministro de petróleo y gas y en el suministro de fertilizantes pero si es 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 muy difícil la situación el impacto pues es gravísimo para Sri Lanka a mi me parece que la forma como se ha estructurado la deuda con China en algunos proyectos realmente pues es es difícil de asimilar porque hay unas condiciones en el pago de la deuda que involucran la soberanía del estado Sri Lanka es como por ejemplo el entregar su puerto el puerto también era uno de los ingresos más importantes y ante la falta de pago pues la garantía era el puerto entonces el puerto entra a ser administrado por China durante un largo tiempo creo que 99 años perdiendo entonces Sri Lanka sus posibilidades de ingreso pero además de lo que el tema de la inversión extranjera en Sri Lanka tampoco fue bien manejado o sea y esto es un referente para los países latinoamericanos o sea nosotros si tenemos opciones de de flujos de de inversión extranjera directa diferentes a los occidentales desde China desde India desde Turquía desde otros países que son fuertes en generación de ingresos pero nosotros tenemos que estudiar mejor las condiciones de la deuda que además es un tema que China en este momento está involucrando dentro del discurso ante las críticas por los préstamos en el marco del Bell and Road Initiative de la ruta de la seda la propia China ha dicho bueno es que los países que tienen los países más desarrollados o los países que trabajan más con sus equipos negociadores adquieren más capacidades para entender que es una deuda y para entender que el país se está comprometiendo y hasta donde les es posible comprometerse ese no es problema de China ese es un problema también de los países que nos vemos en la necesidad de pensar bien quiénes van a ser nuestras contrapartes y cómo nos vamos a involucrar con ellos el referente de Sri Lanka es triste pero hay que hay que entenderse en esa en esa dimensión no solamente la deuda con China sino la forma como estructuró su deuda durante los últimos 20 años con acreedores en el mercado entonces en la parte comercial financiera ahí es donde donde yo creo que radica la debilidad la poca diversificación de la oferta exportable obviamente que también debería haberse logrado por ejemplo con inversiones extranjeras con la inversión india con la inversión china en este momento india está invirtiendo fuertemente en Sri Lanka un grupo muy importante el más importante de la india Adani Group se está invirtiendo en generación de energía solar y otro tipo de energías pero obviamente como hay cierta prevención con india pues se le han puesto trabas a ese proceso y el resto de inversionistas indios están observando cómo funciona la relación de inversiones en esa materia entre Sri Lanka e India para votar más clubes esa es la situación y contarles y contarles a todos nuestros miembros de Alada Internacional que la profesora Soraya en compañía de Carlos Restrepo Rivillas escribieron un libro muy recientemente sobre la atracción de inversión extranjera directa desde países emergentes el caso de India y Colombia entonces recopilando un poco estas reflexiones que ella nos hace al final acerca de cómo pensamos este tema de la inversión extranjera directa también contarles que hay este producto del SESICAMI importante que está en lanzamiento y que pues nos llena también de orgullo desde el capítulo Colombia que se estén generando estos avances y esta producción académica por si quieren enterarse un poco más del tema no sé si quieres contar un poquito de esta publicación y qué motivó estudiar este caso de India y Colombia Soraya Ay Tatiana muchas gracias por hacer referencia a esa producción son dos años de trabajo casi tres años de trabajo porque empezamos en la pandemia y fue un trabajo que se inició con ProColombia estábamos muy preocupados porque veíamos que la inversión India no estaba llegando a Colombia sino que se estaba trasladando a otros puntos en América Latina pese a que Colombia había estado dentro de los países objetivos de India entonces nos preguntábamos por qué y qué sectores en qué sectores sobre todo nosotros podíamos atraer inversión India pero de eficiencia no inversión que vinieran a comprar una fábrica y ya sino que generara transferencia de tecnología transferencia de conocimiento producción en Colombia que pudiese exportarse a países cercanos como Estados Unidos como el propio Brasil y los países de Centroamérica y del Caribe y fue una tarea que hicimos que logramos hacer entre ProColombia fue un análisis que hicimos inicialmente entre ProColombia y la universidad con 10 investigadores especializados en diferentes áreas del tema y logramos 13 capítulos que abarcan el tema de las inversiones desde diferentes perspectivas por ejemplo desde la perspectiva de las cadenas de valor desde cómo se conforman las cadenas de valor con India el otro tema fue la tarea de las agencias de promoción de inversión en la atracción de inversión qué indicadores están mirando o qué están dejando de mirar identificamos que la inversión extranjera desde países emergentes asiáticos como India obedece la salida de flujos obedece a factores distintos a los que impulsan la salida de inversiones desde países desarrollados y eso implica una estrategia distinta de atracción de inversión que debe ser oportuna además o sea trabajamos en diplomacia científica en diplomacia económica cómo se cómo se involucran esas áreas del ejercicio de la diplomacia en la atracción de inversión qué entidades deben estar involucradas identificamos sectores entonces va a ser un documento bastante interesante que queremos lanzar en el marco del congreso de Alada en Pamplona aquí en Colombia sí una contribución sin lugar a dudas gracias por contarnos un poco de ese libro bueno ahora ya para terminar una pregunta más prospectiva de qué esperamos que pase con Sri Lanka qué qué prospectiva hay de lo que pase se va a a calmar un poco el ambiente en en este país o esperamos que continúen las manifestaciones de manera indefinida qué tanto se ven liderazgos que puedan llegar a pacificar un poco y a calmar el ambiente hoy Raya Pasca se dice que el clan de Raya Pasca es el que queda ¿no? y por eso tampoco hay una legitimidad aquellos que en este momento están tratando de generar un poco de estabilidad entonces qué esperaríamos que pase con este país digamos de aquí a final de año pues mira un poco la renuncia del clan como tú lo llamas porque ciertamente es un clan o sea es un nepotismo claro de parte de los gobiernos que de manera casi sucesiva ha tenido los Raya Pasca en Sri Lanka la salida del gobierno de él y sus hermanos y sus familiares porque eran casi seis ministros vinculados a la familia Raya Pasca el presidente y el primer ministro eran Raya Pasca entonces pero además con unos niveles pues de corrupción que han sido probados y pues en las pruebas al canto la situación de Sri Lanka no puede ser peor pues la la demanda de la comunidad internacional del Banco Mundial de Naciones Unidas la demanda del pueblo Sri Lanka es en la sanidad de ese grupo del poder creo que la renuncia hoy pues va a calvar los ánimos y va a permitir pues que las acciones crezcan de alguna manera en estos días se han repuntado un poquito ante los anuncios de renuncia pero ciertamente pues Sri Lanka debe reestructurar la deuda debe diversificar el crédito y pues debe buscar otros socios socios distintos o complementarios porque China es un socio natural en Asia o sea tú no puedes borrar a China ni a su ni a su ni a su proyecto de internacionalización de empresas y bancos del mapa asiático ni el mapa global entonces pero sí debe haber un balance en la forma como se se quienes son sus socios estratégicos India es un socio controvertido pero India es un socio estratégico que puede generar balance ahí así como otros países asiáticos y occidentales la diversificación de la oferta hay que revisar el tema constitucional también una constituyente ha estado dentro de los dentro de los temas que se han debatido al interior de los partidos políticos entre más o menos hace como siete años hubo otro gobierno que no era de Raya Pax era un gobierno más de más conservador en donde incluso estuvo involucrado la familia del consul honorario de Colombia en Sri Lanka el grupo Daya que es un grupo muy importante que fue expropiado él sufrió una expropiación en el primer gobierno de Raya Pax en una de sus plantas de azúcar y ese tema nunca se solucionó pero yo creo que esos grupos de centro derecha en Sri Lanka o de centro izquierda también pueden generar una oportunidad distinta pues para el país pero ciertamente el tema de Raya Pax ya no va más y el nivel de corrupción se tiene que controlar difícil difícil la situación de Sri Lanka en este momento pero seguramente India y China van a hacer su trabajo ahí porque como les digo es un lugar muy estratégico geopolíticamente como para dejarlo perder así es Soraya muchísimas gracias una conversación muy completa y también económica social política creo que una perspectiva muy integral gracias por integrarte a Diargo Salada y bueno seguiremos mirando revisando detalladamente cómo evoluciona la situación a toda nuestra audiencia gracias esperamos seguirles compartiendo más avances sobre esta situación política en Sri Lanka y otros temas de la red que nos ocupan bueno Tatiana muchas gracias y a todos gracias por escucharnos hasta luego